El máximo ente rector de la Constitución del país no ha emitido pronunciamiento respecto a la suspensión de la mina San Rafael, con lo que desafía los plazos de ley que el Tribunal está obligado a cumplirlos. Sin embargo, nos sorprende que sí ha conocido con celeridad otros casos, con lo que se acrecientan las dudas sobre la forma en que actúa la Corte. Ni los trabajadores cesantes ni la economía del país están en condiciones ya de seguir esperando que la Corte Constitucionalidad salga de su letargo, por lo que el sector empresarial organizado anuncia que se ha presentado el día de hoy y por la mañana un memorial en el que, con base en la Ley de Acceso a la Información Pública, se solicita Primero, el nombre del magistrado ponente actual en el caso de la mina San Rafael. Dos, se informe cuántas veces los magistrados ponentes han presentado sus ponencias a la Secretaría del Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Tres, se señale durante cuántos días la Secretaría del Pleno ha tenido por recibida las ponencias y no las ha incluido en agenda para conocimiento del Pleno de Magistrados. Cuatro, se informe de conformidad con los controles administrativos internos de la Corte de Constitucionalidad, qué magistrados y cuántas veces han solicitado el retiro de las ponencias del Pleno. Cinco, se entreguen los audios o videos en los cuales conste la presentación y retiro de las ponencias del Pleno. Sexto, se informe cuál es el estado administrativo actual del expediente. Esperamos que la Corte de Constitucionalidad actúe con transparencia y responda con precisión a las peticiones formuladas en el memorial que hemos entregado este día con base en la ley citada. Los plazos se han vencido y Guatemala necesita enviar mensajes claros de certeza jurídica en estos momentos cuando la inversión y las oportunidades de desarrollo para los guatemaltecos se ven bajo una eminente amenaza. Muchas gracias.